Hola a todos en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos comprobar las solicitudes de amistad que hemos enviado en Snapchat. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir arriba a la izquierda donde aparece el icono de la foto de perfil. Seguidamente vamos a ir arriba a la derecha donde aparece la rueda de ajustes y ahora vamos a bajar hasta donde aparece mis datos que es esta opción de aquí. Pulsamos encima y ahora aquí vamos a seleccionar toda la información y esta es básicamente la información que guarda Snapchat de las diferentes funciones y datos que tiene. Dentro de esta información tenemos las solicitudes de amistad enviadas. Pulsamos abajo a la derecha donde dice siguiente y ahora aquí seleccionamos el intervalo de tiempo que queremos que tenga esta información. Le damos abajo a la derecha para confirmarlo y una vez que esté listo el documento, es decir, toda esta información, nos llegará un correo electrónico confirmándolo. Una vez que lo recibamos para ver dónde se encuentra esta información es lo mismo. Volvemos a mis datos que es esta parte de aquí y le damos a la parte superior que aparece que dice descargar los datos. Los datos ya están disponibles para la descarga. Le damos a ver exportaciones y a continuación pulsamos en descargar. Es así de fácil. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.